Tras los pasos de Sati y Esteban Laxague, nuestro pastor, nuestro obispo, y una reflexión por lo que acabamos de vivir, Esteban. Y acabamos de celebrar aquí en la Plaza San Pedro, esta buena noticia, dos hermanos santos, entre ellos Don Sati. Qué lindo pensar que en la tierra de Río Negro, en Viedma, él sintió todo el amor de Dios que lo empujó a hacer de su vida una entrega a los demás. Así que la alegría de esto y la alegría de también desearnos que nos contagiemos de este anhelo grande de vivir para los demás, haciendo una relación de familia, de cercanía con todo, especialmente con los más sufridos. Así que Viedma, ponerse de pie, porque Sati quiere mucho de nosotros. Hace mucho falta andar como él, buscando el bien de los demás. Así que prontito nos vemos y nos contagiamos de esta santidad de Sati para hacer el bien a los demás, especialmente a los más pequeños, a los más últimos, a los más sufridos. Y las campanas del Vaticano suenan para cerrar tu reflexión. Es especial acá a mediodía, sentir el amor de Dios que nos llama a vivir así para los demás. Así que atento, que Sati nos despierte siempre para el bien. Gracias. El padre Esteban Laxague.